La gran terraza que domina todo el infierno está reservada exclusivamente a Satanás. Allí se pasea largas noches, mirando hacia el cielo lejano y perdido, sin un sollozo, sin un suspiro, petrificado en su dolor. Horas enteras pasa mirando, con sus ojos pequeños y endiablados, perderse el humo de su tabaco. De vez en cuando, alguno de sus ministros, antiguos arcángeles caídos con él en el abismo, se le acerca respetuosamente a pedirle órdenes o a darle noticias de la guerra. De la guerra satánica que se adelanta en la tierra en contra de la santidad y de los designios de Dios. Esta tarde, Luzbel está de un genio terrible, frunciendo el seño desdeñoso. Mesándose los pelos rojos de su barba se pasea con el birrete clavado hasta los ojos, a largos pasos en la azotea de láminas incandescentes desde donde contempla sus innumerables víctimas. ¿Será su disgusto acaso porque no le han traído el puntal, la gran taza de plomo derretido con rebanadas de pan de brasas? ¿Será que está enfermo? No, Satanás no se cuida de esas pequeñeces. Lo único que le interesa es vengarse de nuestro Señor. Todo lo demás lo soporta en el silencio. Satanás está colérico por un motivo aparentemente insignificante. Porque en varias ciudades de Colombia se están reuniendo en muchos grupos de oración jóvenes que buscan resueltamente seguir al Señor y se están preparando para dar en el futuro la gran batalla. El demonio sabe que se están preparando con régimen de disciplina y de estudio y de pureza para ser capitanes a favor de Jesucristo. Que en esos grupos hay jóvenes que quieren ser santos. Esa es la rabia que tiene esta tarde, Satanás. Buscando una solución ante el problema futuro que le plantearán en cualquier parte en donde se hallen esos muchachos. Saca, como en sus graves conflictos, un gran tabaco. Lo enciende echando candela por la boca y se queda cavilando, mirando distraído el humo que se desvanece. Saca, como en sus graves conflictos, un gran tabaco. Gracias por ver el video.